Otro de los proyectos más importantes de esta gestión parlamentaria es el de asistencia para la autonomía de las personas adultas y adultos mayores y personas con discapacidad. Este es un proyecto que hemos trabajado mucho con la Dirección Nacional de Adultos y Adultas Mayores, el ANSES, el PAMI y la idea es ver en cada tramo de dependencia o autonomía de las personas mayores la asistencia que el Estado les puede dar para tratar de garantizar su mayor autonomía. Por ejemplo, la teleasistencia que permite que las personas puedan tener una pulsera o un medallón si se caen o les pasa algo en su casa, que a través de la llamada telefónica pueden ser atendidos o asesorados o que los llamen por teléfono para hacerles tomar una pastilla. Entonces, hay personas que tienen cuidados domiciliarios permanentes, personas que tienen cuidados domiciliarios temporales y personas que tienen teleasistencia o alguna asistencia ocasional. De eso consiste nuestro proyecto y es también muy importante porque hay más de un 11% de la población con discapacidad y más de un 20% de personas adultas y adultas mayores en la Ciudad de Buenos Aires.